Y estoy a la hora en la recepción Yo sigo esperando, ya han pasado tantos Y los buenos días, lo repetiría Si no fuera en vano, ya ha pasado tanto Duermen dos carros en la acera ¿Quién borraría esta locura? Otra vez la gente siendo gente ya Lo normal, tiempos de oficina Vaya vitamina que al pasar los años Se va inoculando El rey de la acera Rey hasta que muera Te administra el paso Vete acostumbrando Se le vio el frío y la pistola ¿Quién entraría en esa calle oscura? Otra vez la gente siendo gente ya Lo normal Confesó que todo era mentira ¿Quién lo llevaría a la jefa? ¿Quién lo llevaría a la jefa? Otra vez la gente siendo gente ya Lo normal Ya lo normal Ya lo normal Ya lo normal